Sí, iba a explicar hoy día con la actualización, con la inflación. Ya, bien, entonces seguramente ustedes ya han visto cómo se usa o cómo se aplica la UFB, ¿sí? Entonces hemos repasado, en Conta 2 seguramente la han enseñado. Entonces vamos a hacer el supuesto, el supuesto de que hubiera inflación. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, obviamente con otros importes, pero considerando la inflación. Entonces han visto, vamos a ver las dos formas, porque no se olviden que la economía no es estática, es dinámica. Todos los días le he demostrado la otra vez que la UFB sube y de a poquito está aumentando la inflación. No se nota ahorita, pero que seguro que al año se va a volver a aplicar el método de índice, la UFB. Entonces, Conta, 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 déjenme un ratito, buscar activos fijos, ¿no? Activos fijos, activos fijos, activos fijos. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Los estoy contralizando tres lunes. No, ese no es mi archivo. Activos fijos. ya, aquí más o menos lo encontré ahorita lunes, ¿no? lunes, son de lunes ustedes 1, 20, 21 listo, ya lo encontré entonces, miren ustedes ahora sí ya estuvo listo bien, ahí está el práctico número 2 si, está, lo comparto y los admito a unos 4 o 5 que están aquí y no admito a más nadie ya, bien, empezamos ¿están listos? Jessica, Lisset, Ana Lisset, comencemos Julio, ya ¿están todos con su material? empezamos, a ver empezamos, vayamos compartir pues, ¿no? bien, ahí está fíjense ustedes al 31 de enero perdón, al 31 de diciembre se muestran los saldos de los activos fijos y su depreciación eso es al 31 de diciembre el año pasado ¿qué pasa en enero? el 15 de enero miren ustedes no se olviden que el 31 de diciembre la UFB estaba a 2.30 ¿sí? 2.30 bien ¿sí? al 15 de enero la UFB se compra un mueble y la UFB está está en 2.35 y al 31 de diciembre la UFB subió a 2.40 entonces vamos a hacer bajo el supuesto enero enero perdón correcto ahí está entonces el 31 de diciembre 2.30 el 15 de enero del 2021 se compra un mueble y fíjense la UFB estaba en 2.35 es un supuesto y el 31 de enero que vamos a cerrar balance y vamos a hacer nuestro anexo la UFB subió a 2.40 por lo tanto con esa información se pide elaborar el anexo al 31 de enero de 2021 bien empezamos como siempre con los saldos iniciales bien todito trabajando 7.500 8.500 y por qué no lo copio pues estoy trabajando en Excel así que quiero verlo dominando ese Excel bien por lo tanto tengo un saldo inicial de 36.000 ahí está sí y por ende en los mayores también me dice el mismo saldo y los saldos de mi depreciación acumulada empezamos por ahí con los saldos bien ¿sí? ahí bien volumen volumen no sé quién está mirando la novela y pasando clases bien entonces empezamos con los saldos iniciales le doy tiempito lo que están haciendo a mano el que tiene la dicha de tener una computadora bien trabaja en Excel o en Excel como ustedes quieren porque no todos tienen la dicha de tener una computadora joven así que el que tiene computadora siéntase dichoso aproveche practique Excel a ver Julio César cuando de aquí esté ya en tercer año y querrás trabajar de auxiliar contable tienes que dominar contabilidad o dominar Excel ¿qué es lo que te piden las empresas? ¿que domines contabilidad o que domines Excel? dominar Excel Excel exactamente ¿no? la empresa no te exige que será una eminencia ¿no? Lucas Facioli en contabilidad obviamente que tendrás conocimiento básico pero lo que le pide a uno es que domine el Excel ¿escucharon todos jóvenes? Yandira prende su cámara mi ayudante y se echa a dormir la clásica y dicen vaya está bien entonces Yandira de aquí cuando estés en tercer año ya querrás trabajar de auxiliar contable las empresas obviamente tenés que tener conocimiento ya va a ser contabilidad porque vas a estar en tercer año pero no te exige que seas una eminencia lo que sí tenés que dominar o tienen que dominar todos ustedes es el Excel ¿ya? entonces consejo de conejo el Excel a mi hijo lo tengo Kuchuki en esta en el año pasado que no había ni clase 15 años lo metí que aprenda tutoriales de Excel terminó enseñándome a mí porque cada cosa que aprendí en los tutoriales ¿one? ¿necesitan pagar o es gratis los tutoriales? Julio Yandira en YouTube son gratis en YouTube y gratis gratis así que mi hijo de 15 años ustedes vieran bien capísimo en Excel me enseñaba más bien pero ¿por qué? porque no lo sacaba el otro quería jugar quería ver su programa no primero Excel tutoriales 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 así es ¿sí? bien empezamos ¿qué se registran primero? procedimientos las bajas la actualización la expresión o las altas si hubieran las altas las altas las incorporaciones bien listo antesana apareciste entonces veamos las incorporaciones el 15 de enero se incorpora un mueble que compra por 10.900 entonces el 15 de enero se compra un mueble ahí están los registros muebles y en serie genera crédito fiscal ¿sí? y se paga con efectivo de caja ¿sí? 10.900 por el punto 87 10.900 por punto 13 y obviamente la sumatoria me tiene que dar 10.900 y del diario automáticamente se pasa al mayor ¿sabían ustedes jóvenes que yo la verdad que sé manejar el Excel es un normalmente ¿cómo se podría decir? no muy en forma avanzada en términos medios el año el año pasado este habían unos cursos avanzados de Excel pero ¿para qué era eso? para que una vez terminado el curso ¿sí? era para contadores no sé quién lo dio ese curso pero ¿para qué era eso? entrar sí o sí al curso avanzado para que después eran cursos para contadores de Excel avanzado para que después poder crear un sistema contable utilizando solo Excel ¿sabían ustedes que se puede hacer sistema o sea solamente aplicando Excel? ¿Mantesana? ¿Yandira? No, Lisa no sabía No, Lisa se programa el Excel y ustedes hacen el libro diario y el sistema automáticamente le pasa al mayor al CARDEX y automáticamente le pasa al anexo contable ¿qué tal? y a los libros de compra y venta IVA pero eso no lo pude hacer ese curso la verdad no pude hacerlo me ha gustado hacerlo pero lo voy a hacer pero es Excel avanzado o sea nivel nivel superior ¿se entiende? Bien ¿quién ¿quién ha hecho Excel avanzado acá? ¿Mantesana? ¿Yandira? ¿Luis? ¿Julio? ¿Alejandro? ¿Peredo? No, yo no lo hice ¿Nadie? Yo no lo hice Lo básico Lo básico Ya saben jóvenes Excel avanzado Otro level ¿sí? Otro level Bien ¿Me entendieron? Otro nivel Excel Una pregunta ¿De dónde sacó los 10.900? Disculpe Ahí está El 15 de enero se compra Anita Ah, ya ¿Ya? Ah, Anita No sé quién está enamorada No se puede enamorar El contador no se enamora nunca ¿Oni? ¿No? El contador es business Negocio Existe No existe el amor Solamente existe la contabilidad Para nosotros Lo demás son cuentos chinos Ya saben Bien Entonces ahí está El 15 de enero Se compra el mueble número 5 con factura Y la UFB es 235 Miren ustedes ¿Sí? Bien Eso pasa en enero Llegó el 31 de enero del 2021 Y hemos registrado La primera alta Entonces del libro diario Pasamos al mayor Y del mayor ¿A dónde? Anita Antesana Yandira ¿Anexo? Al anexo Sin miedo Sin miedo Al anexo Listo Ya está el primer paso He registrado La alta Luego ¿Qué se hace? Segundo paso Se actualiza Se actualiza Correcto Se actualiza A ver Rapidito Rapidito Ana Anita Ayúdenme Me actualiza el mueble 1 Antezana el mueble 2 Yandira el mueble 3 Alejandro ¿Estás ahí? Bien Si no me contestan Los voy sacando de la aula ¿Ya? Alejandro Aquí te dice Me actualiza el mueble 4 Peredo ¿Estás? Peredo Sí, sí Ya Peredo A ver Prendan su cámara Para que lo conozca Por lo menos Ya O están dormiendo El de 7000 No se escucha muy bien Y tengo que pegarme Mentiras Eso son mentiras No, no, no Yo salí de la fiscal Eso a los de particular Pues decíselo Esos son medios creídos Lo del fiscal No creemos nada Inventamos la mentira Lo del fiscal Así que estás Estás mal Alejandro No te veo Alejandro Ya dejá de dormir Seguro que estás Con tu marraqueta de pan Ahí con tu tacho de café Ya ¿Cómo pues A nosotros El fiscal Me va a Querer mentirme Imposible Nunca poder mentirle A uno que salió De la escuela fiscal La poderosa fiscal ¿Saben qué es la poderosa fiscal? Antesana Yo salí de la fiscal Ah, ya está bien Ahora sí Poderosa fiscal Por favor No es fiscal ¿Escuchaste? Antesana Sí Poderosa Poderosa fiscal Se dice No, no fiscal Poderosa fiscal Pobre que estén diciendo El fiscalacho Ahí no Poderosa fiscal Bueno Ya está Dicen El primero Nueva 1 Su actualización Es 163.04 163.04 No sé si estará bien Yo lo copio Ustedes Todos los demás 50 que hay en el curso 60 Tienen que verificar Lisen del segundo Es 369.56 Ya No sé si estará bien Todos tienen que ir trabajando Yandira 582.61 No sé No me diga con miedo Dígame bien Como todo orientista 582.61 No sé si es así No como Bloominista Como pues Bueno ¿Qué quiere decir Bloomin? Para empezar No entiendo ¿Qué inglés? ¿En inglés está eso? ¿Ruso? ¿Italiano? ¿Cuatro? Peredo ¿Sí? 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 ¿Alguien le ayuda a Peredo, por favor? El mueble 4. Peredo, si estás perdido, está mal eso, porque ya hicimos un ejercicio. ¿Hemos hecho cómo se actualiza cuando empezamos a analizar la norma 3? O sea, no está bien, digamos, Peredo, que estés perdido y a estas alturas. ¿Alguien le ayuda a Peredo? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Yandira? ¿Yessi? ¿Yessi? Lysen, Lysen, en el mueble 3, me equivoqué, era 413.04. Ya. El 4, Lysen, es 456.52. ¿Y el quinto? A ver. Vamos a actualizarnos, ¿eh? Ya, pues, hay muchas dosiones que no sepan. Doscientos uno punto setenta y siete. O setenta y seis, perdón. Ya, doscientos uno, ya, también está perdonada. Los miércoles perdonamos a todo el mundo. Los viernes no perdonamos a nadie, ¿ya? Tenía que utilizar el 2,35, ¿cierto? UFB, a ver, vamos a ver. Sí. Porque cambia. UFB. Inicial. ¿No ves? Así es la fórmula. Peredo. No apareciste nunca. Estás tuti virulo, ¿no? Vas a ser candidato por el curso. A mí tuti virulo, entonces, ¿ya? Bueno, pues, ¿quién? Una vergüenza. ¿Cómo? Pues, no van a saber ni actualizar. O ya, viejote. Pero seguro sabes manejar el WhatsApp, ¿no ves? Para estar en el chisme, ¿no? Excel se maneja. A ver, ¿vieron? ¿No? Sí. Menos uno. Menos uno. Por el monto, ¿no ves? Menos uno por el monto. No quiere, ¿sí? Menos uno. ¿Sí? Aquí le voy a poner una coma, a ver si me acepta. Menos uno. Menos uno. Por el monto. Ah, me aceptó. Entonces, si se dan cuenta ustedes. Entonces, el primero, por decir. El primero. El primero va a ser, UFB actual, 240 dividido 230, ¿sí? Menos uno. Por. Siete mil quinientos. ¿Ves? Menos uno por siete mil quinientos. Igual a menos uno. Voy a poner una comita aquí para que me lo acepte. Menos uno. Listen, en el primero, en el mueble uno, me equivoqué. Es 326.09. Ya, ahorita lo corrimos. Para eso están trabajando. ¿Han visto ustedes? Para eso tienen que trabajar. Tienen que trabajar. No es que yo se los haga, jóvenes. Yo no soy socialista. Soy capitalista. Me gusta que trabajen. No doy bono a nadie, yo. Ya, a ver. Mientras tanto. 240 dividido 30, ¿sí? Menos uno, ¿sí? Por siete mil quinientos. Por siete mil quinientos. Nada, no me acepta. Menos uno. Ya, este menos uno. Lo voy a poner por último al medio. Por siete mil quinientos. Ahí está la fórmula. Ya. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? 126.09. A ver, verifiquemos. A ver, verifiquemos. A ver. Dos cuarenta dividido dos treinta menos uno por siete mil quinientos. Trescientos veintiséis coma cero nueve. Trescientos veintiséis coma cero nueve. Trescientos veintiséis coma cero nueve. Para el segundo, ¿me confirman si está bien? Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Todos están bien ya. Todos están bien. Sí. Y el cuarto, aquí en el cuarto, hay una diferencia. En el cuarto, hay una diferencia. En el cuarto es dos cuarenta. Dos treinta y cinco. Treinta o dos treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¿Y por qué dos treinta y cinco? Porque cuando lo compré el mueble estaba a esa USB. Por nueve mil cuatrocientos. Cuatrocientos ochenta y tres. A ver, jóvenes, ¿por qué dos treinta y cinco? Porque la UFB, cuando se incorporó ese bien, estaba en dos treinta y cinco. Por lo tanto, miren ustedes, vamos a verificar. Vamos a verificar si está bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dos cuarenta dividido dos. Dos punto treinta y cinco menos uno por nueve mil cuatrocientos ochenta y tres. Doscientos uno con setenta y seis. ¿Sí? A ver, veamos. Si lo redondeamos. Setenta y siete. Doscientos uno con setenta y siete. Ahora sí, Anita, ¿sabe de dónde sale eso? Sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Van a tener mucho cuidado. Por eso les estoy enseñando con y sin actualización. Para que ustedes vean, jóvenes, van a tener mucho cuidado la fecha que se incorporan los activos. ¿Se dan cuenta? Al año sí o sí van a actualizar, jóvenes, porque el UFB todos los días les demostraba. Todos los días sube. Y la tendencia es a subir. Y cuando mejore la economía, ¿va a subir lentamente o va a subir más rápida? ¿Qué creen ustedes? Más rápida. Más rápida. Ajá, así. Parece mentira, jóvenes. Cualquiera dice, si mejora la economía, más bien tiene que bajar. No sé, pues la economía es así, jóvenes. Es rara la economía. Así. Correcto. Se va a disparar la UFB. Va a haber, va a haber. Vamos a volver a la inflación de antes. Si no es más. Ahora sí. Bien. Aquí igual es su total de los activos fijos. Ahora sí. A la suma. ¿A la suma de qué, Julio? De los activos fijos. Ya. De los activos para actualizar. Más la actualización solamente o más las altas, más las actualizaciones. Malas altas y más la actualización. Malas altas y la actualización. Correcto. Listo. ¿Sí? Si en su anterior anexo está en la fórmula. Solamente que aquí no los copié para ver nomás si ustedes se acuerdan. Porque. ¿No es? La clásica. Nunca se acuerdan. Al menos cuando prestan un peso. Se olvidan. ¿No es? La gran mentira. La gran mentira. Prestan un peso y abríngatelo. Devuelven. ¿Eh? Nunca lo devuelven. Bien. Ahora. Si se actualiza un activo fijo. ¿Qué se actualiza? ¿Se acuerdan? Un cuenta reguladora. Un cuenta reguladora. Un cuenta reguladora. 2.30 menos 1 por. ¿Sí? Por. 187 con 50. El mismo. ¿Sí? El mismo. ¿Sí? El mismo. En este caso. Este ya no hay. ¿No es? El mismo. Por lo tanto. 2.40 dividido. 2.30 menos 1. Por. 187 con 50. 8. 8. 8.15. Por lo tanto. Aumenta en 8.15. Bien. ¿Cuánto sería el segundo? A ver. Ustedes. Trabajando. Ustedes. De aquí. Todo lo que sea. Actualizar. Depreciar. Lo van a hacer ustedes. Solamente las cosas nuevas. Se las voy a hacer yo. Porque de aquí vienen. Ya prácticos. Un poquito más. Interesante. Donde hay ventas. Donde. 9.24. 9.24. Donde hay ventas. Y en esa venta. Hay ganancias. Hay pérdidas. Hay siniestros. Con cobertura de seguro. Y a veces el seguro me devuelve todo. No me devuelve. 6.88 dicen. ¿Cuánto? 6.88. 6.88. Y el otro es. 6.88 así. 3.8. 3.88. No. El último es 3.80. ¿Y este? 6.88. No la escucho bien. 6.88. 6.89. 4. De 88. Y 3.8. Sí. 3.8. ¿Así? 3.80. Ah. 3.80. Ustedes me dijeron 3.8. Entonces 3.8 es así. 8 centavos. Y así ya es 80 centavos. Miren ustedes. Por si acaso. Por esa diferencia que son 72 centavos correteo. Un jauci, jóvenes. No se olviden que soy descendiente de Valle Grandino. ¿Saben qué es jauci? No saben ustedes ya eso. Chanchito dice en el porco. No. ¿Qué es jauci chanchito? ¿De qué? ¿Qué es jauci? Un lagarto. Ah. La lagartija. La lagartija verde de monte. Pues que pasa como Fórmula 1 y nadie la puede agarrar. Esa es una lagartija. Un jauci. Dicen. Dicen. El 87,50 se actualiza con el 2.35 o con el 2.30. No. Cero. ¿Cómo vas a actualizar cero? Cero con cero no se actualiza. Ah. Perdón. Esa es depreciación inicial y no tiene. Es que es nuevo. Cero. Correcto. ¿A qué es igual la depreciación acumulada inicial actualizada? ¿Antesana? A la suma de la depreciación inicial más su actualización de esa depreciación. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Vieron? Más fácil que ganarle a Blumin 8 a 0. Y Yandira me salió Bluminista. Me salió Yandira. O sea, está chau y a Yandira de entrada. No soy Bluminista, les. Ah. Se ha salvado. Se ha salvado. Escucharon todo, ¿no? Todos son testigos. Ha dicho que no es Bluminista ya. Lo siguieron. ¿Ve? Me escucha lo que dice Adrián. Dice que usted es una tortillera. Y Adrián me va a mandar una foto de usted en el estadio con la poliera de Blumin. Me la vas a mandar al privado, Adrián. Ya le hice. Bien. Ahora sí. Ya hemos actualizado. Luego, ¿qué hacemos? Antes, Ana. Ya hicimos el segundo paso. Tercer paso. Ahora hay que depreciar. Correcto. Depreciamos muy bien. ¿Sobre qué columna siempre? ¿Se acuerdan? ¿Sobre la edición total? Ya. Ahora sí. Ahora sí. He actualizado los muebles en seres. Muebles y en seres contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿Cuánto? Ahí está. 1.766,98. Y del diario lo pasamos a dónde? A libro mayor. ¿Sí? Ahí está el asiento. Y luego habíamos actualizado la depreciación acumulada. Y miren cómo se contabiliza la actualización de la depreciación acumulada. Se debita la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes contra depreciación acumulada. De muebles y se actualiza como si fuera un pasivo. ¿Captaron? Miren ustedes. Entonces aumenta el activo y aumenta su depreciación acumulada. Su cuenta regularizadora. Ahí está. Entonces le estoy enseñando inclusive cómo es el procedimiento contable. El asiento contable. Aquí aumenta en 1.766. Ahí está. Con 98. Y aquí aumenta la depreciación acumulada en 28.07. Aquí aumenta el activo con abono ajuste por inflación. Y aquí se debita la cuenta ajuste por inflación contra la cuenta de depreciación acumulada de muebles y género. ¿Vieron el procedimiento? Yandira, Peredo, Antezana, Adrián, Perrofino. Entonces le estoy enseñando con actualización, sin actualización. Puede ser que este año, a fin de año, no se actualicen los estados financieros. Perdón, no se utiliza el método de índice. Pero al año yo creo que sí. Bien, ¿y luego qué hacemos? Antezana. Yandira. ¿Al anexo liso? No. Hemos contabilizado la actualización del activo y la actualización de la depreciación acumulada. ¿Cómo al anexo sin el anexo se ha calculado? ¿Acaso no se ve? ¿Jéssica? No, se ve lisa. ¿Ah? Se ve bien. Ah, ya. Nos toca la depreciación del... Bien. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca depreciar. Siempre sobre qué columna, ¿se acuerdan? Sobre el subtotal. Sobre el subtotal. De los activos fios. Bien, ahora sí. Y depreciamos por un año o por un mes. Un mes. Por un mes. Y el mueble 5. ¿Por 16 días o por mes completo? Mes completo. Por mes completo. Mes completo. Ahora sí. Jéssica. A ver. Lo que veo en pantalla. Anita me deprecia el mueble 1. Jéssica me deprecia el mueble 2. Antezana el mueble 3. Peredo que dolor de cabeza. Me deprecia el mueble 4. Que este anda perdido. Vas a ser el candidato del curso a Mr. Tutibirulo. ¿Listo? Ya va a haber elección de Tutibirulo en la facultad. No es que es aniversario de la facultad. 19 años. Y Yandira, mi ayudante, me deprecia el mueble 5. Mieche que está de cortito, Peredo, ¿no? Entonces, no te queda otra, Peredo, que practicar. No te olvides que este profesor, este sujeto, salió de la poderosa fiscal. La fiscal es de antes, no las de ahora. Generación de cristal. Así se llaman ahora, ¿no? Ahí en mi colegio, pues, había unos dos árboles cerca de La Barda. Entró un nuevo director y los hizo volar los árboles. ¿Por qué creen ustedes? Por las chuñadas. Recién se dieron cuenta, ¿no? Entró un nuevo director y los hizo cortar los dos pobres árboles. Porque esos árboles eran el camino a la libertad. El diseño tengo el del mueble 3. ¿Ya? ¿Cuánto? 82,61. El primero es 65.22. Ya. El segundo es 73,91. Y todos los demás trabajando. Alejandra, ¿qué estás esperando? Esperando que estás. No soy socialista yo, no, no. Soy capitalista. Producción, trabajo. Nada de bono para tener flojo. Como en la Argentina, flojo. El último, 91.30. Pero ese era Yandira que tenía que calcular el último. Y Peredo nunca, ¿no? Se sale de la clase hecho el bobi. El penúltimo. A ver, ayúdelo a Anitta Peredo, que Peredo está, no sabe para dónde es el norte o dónde es el sur. 91.30. Sujeto a confirmación. Y Andira, mi ayudante, se piró. No, no la puedo creer. ¿Alguien le ayuda a Yandira? Entonces va a ser nuestra candidata Yandira a Miss Tutibirulo junto con Peredo. Mister, Miss y Mister Tutibirulo. 80.71. 80.70. ¿70 o 71? 71. 71. El que sigue está ahí. Bien, me confirman el dato. Listen, dice Yandira si la puede aceptar que se le fue el internet. Ah, ¿verdad? Aquí no, 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 ni me había fijado. Yo me pregunto, si los españoles nos conquistaron a toda Sudamérica, ¿por qué hablaremos nosotros lo así medio fijao, majao, lo del oriente? No tengo ni idea. Si eran españoles, hablaban españolazo con zeta. No se quedó la zeta, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el oriente todo es cortao, majao. ¿Saben qué? ¿Majao? ¿Qué majao? ¿Majao o majadito? ¿Qué se dice? Majadito. No. No, majadito. No, majadito. No escapa, dice. Los abandono, chau. Histórico va a ser. El profesor abandona a su alumno. Majauce, dice. Majar quiere decir golpear una carne, ¿no ve? Majarla, golpearla, quiere decir majauce. Y generalmente se lo hacía en tacu, ¿no ve? Tacu. Tacu. Majau es una palabra guaraní igual que tacu. Kuchi es también una palabra guaraní. ¿Qué quiere decir kuchi? Dijeron. Cerdo. Cerdo es en guaraní igual que tacu. 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 Cerdo es en guaraní igual que tacu.